Pero principito, ¿qué pasó con lo esencial que es invisible para los ojos? No, eso todavía sirve para... para ingruparse, mija. La hierba no es droga, la hierba es naturaleza. Más de 2.000 vacas la prueban todos los días. Principito, has caído en el vicio. Si es pendejo el odio de whisky, aquí se toma pura marihuana, la marihuana es sana. No, ya, te quiero más drogadicción. ¿No te gusta el whisky? Ya no te pierdas whisky, güey. ¡Ya no te pierdas whisky! La dignidad de uno no tiene límite, tiene precio. Pero principito, ¿qué van a decir los niños que han cifrado todos estos años sus esperanzas en ti? Niño, el camino del alcohol y de la droga nunca hace bien. Mejor quédate con el primer principito. El principito del libro, ese que soñaba e inventaba cosas. ¿Está bien con eso, no? Sí, pues está bien. Ya, ahora dibujate la mina en pelota. Pero principito, no puedo hacer eso. No sé, en pelota de tuve. Ya, vamos, vamos. Ustedes son los decadentes, güey. Ustedes son los decadentes, no yo. ¿Ya? Mi edad, casi lo olvidaría. Pero a veces, mi piel me lo recuerda. Está tensa, necesita estar nutrida. Nueva H3 Perfect, nutrición intensa de L'Oreal París. Asocia la fuerza anti-edad del procalcium y el poder nutritivo de la jalea real. Inmediatamente nutrida, mi piel encuentra un increíble confort. Yo lo siento. Mi piel se alisa y recupera su consistencia. Nuevo H3 Perfect, nutrición intensa de L'Oreal París. Mi piel se ve y se siente saludable. Porque nosotras lo valemos. La abuela flantástica de Soprole presenta sus dos nuevos supersabores. Coco con salsa de chocolate y Lúcuma Manjar con salsa de caramelo. Son fantásticos. Soprole, son único cada día. Le va a pegar, le pegó. Se acaba de salvar. ¡Chúfese, hombre! Ponga alguien que la meta adentro. Y aguadón, a la cancha. Me parece que hay movimientos, Valdemar. Así es, el gordito ya está en la cancha, Claudio. Están todos locos acá. Juegan como 30 por lado. Todos juegan aquí en el CDF. ¿Cómo va a jugar más atrás? Si apenas entró con 8 delanteros. ¡Uy, es la muralla china! ¡Qué barrera! Se viene el Villarrío. El rechonchito de 1, 2, 3. Si piensan en vengan, ¿pero qué va a hacer? ¡Uy, qué generoso el rechonchito! ¡Acá está el niño! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del Villarrío! Todos juegan, CDF, vivimos fútbol. ¡Jueguen! A la mayoría de las personas les gusta quedarse donde están, pero siempre alguien trata de ser mejor y arriesgarse. Una historia de cambio e innovación que ha impresionado al mundo. Con diseño, tecnología y desempeño. Un cambio total. Ya son tres los ganadores de Chao, Jefe. ¿Y tú qué esperas para decir Chao, Jefe? Después del 5 a 0 en Barcelona, se viene la revancha. Solo en DirecTV. Real Madrid, Barcelona. DirecTV. Único con toda la Liga Española. ¡Che, dos, va por allá! ¡Tú, por allá! ¡Vamos! ¡Dios, cuatro! ¡El águila está en el lío! ¡Cambio! ¡Cuidado! ¡Lo tengo! Ahora todo será lo que sea por encontrar los stickers de los pingüinos de Madagascar que vienen en los envases de Lonco Leche. Guad, YobuYobu y Chapeche. Ingresa al código cromotinguinos.cl y participa por increíbles premios. Expresa tu lado sensual con la nueva máscara Color Fix Max Time de Essica. Su fórmula Maxware Blend cubre progresivamente tus pestañas, dándoles máxima extensión y curva por mucho más tiempo. Más seductora que nunca. Nueva máscara Color Fix Max Time de Essica. En Monticello, después de pruebas y pruebas, inventamos la Rueda Atómica. La increíble rueda que te da una doble oportunidad de ganar millones. Y es como Mercedes vence en cada sorteo. Ven cualquier día de la semana. Inscríbete en nuestro club de privilegio Renviti. Obtene tus propones y participa. Hay más de 550 millones de pesos en premios a repartir. La Rueda Atómica se está esperando. Ven, date una vuelta y gana millones en Monticello. La diversión en el canto. No, no se preocupe. Nuestra agencia, Aplaplac, tiene lista la campaña para el candidato presidencial de las próximas elecciones. No se preocupe. Pero, pero, hay un solo problema. Que nosotros todavía no tenemos definido quién va a ser el candidato. Eso es lo de menos, lo de menos. Miren, miren. ¿La quieres ver? Sí. 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 Chile es cordillera, mar, desierto, etc. Por eso mismo, todo Chile confía en él. La gente lo quiere. Como obrero, sé que los políticos no se preocupan de los trabajadores. Pero, sí lo hace. Yo conversé con él y lo sé. Los jóvenes no estamos ni ahí con la política. Pero yo, ah, no conocí. Por eso voy a votar por él. En la dehesa, todos, todos votan por. Tiene un éxito feroz. Pero yo, el gordo de la María Victoria, votamos por él. Y no estoy ni ahí con los que no están ni ahí. Y aquí estamos con uno de los más populares candidatos a la presidencia de la República. Señor, ¿cómo está? Tengo entendido que su programa conjuga la libertad económica con la justicia social. Ah, nunca lo había visto así. Usted, como hombre de familia que es, ¿cómo cree que se ha visto en su hogar esto de que usted sea candidato a presidente de la República? Parece que es la que lleva los pantalones en la casa. Desde hace 50 años, ha estado al servicio del país. Y ha trabajado ahora y siempre por un futuro mejor, más justo, moderno, solidario, seguro, interactivo y virtual. Los artistas intelectuales sabemos que tenemos una opción con él, respeta la cultura y el arte. Y es por eso que nosotros vamos a votar por él. Y a Longhi no somos nada de Chile. Vamos a votar por él. Porque queremos tener un futuro más bacán. Como muchos chilenos, yo soy completamente normal y no pertenezco a ninguna tendencia política. Por eso voy a votar por él. Porque me representa plenamente. Yo no cacho nada de política, no cacho nada, pero igual voy a votar por... Porque es neto. Como último mensaje, ¿qué le diría usted a la gente que está distante de la política? No le tengas miedo al futuro. El futuro es presente. El futuro es... El futuro es... El futuro es... Gracias.